Me acaban de decir hoy, domingo 11, Paolo Guerrero parece que no quiere ir a la Vallejo. Noticia bomba de la semana. Paolo Guerrero no llegaría a César Vallejo. A pesar de que fue presentado como el fichaje estelar de la Liga 1-2024, el depredador habría declinado en llegar a Trujillo por algunos aspectos que no lo hicieron sentir cómodo, señaló el periodista Franco Lostaunau. Además, habría despertado el interés en un club grande de la capital. Domingo 11, a las 11 de la mañana más o menos me dijeron, que la llegada de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo no está confirmada. Algo ha pasado en esta semana que el jugador no se ha sentido cómodo. Hace algunos días, Paolo Guerrero fue anunciado como la gran incorporación de la UCB. Según contó Richard Acuña, presidente del cuadro trujillano, el goleador histórico de la selección peruana firmó una temporada con opción de ampliar a una más. No obstante, su futuro habría dado un giro de 180 grados. Hace un tiempo, la incógnita principal era saber el nuevo club de Paolo Guerrero. Esta se había terminado tras el anuncio oficial de César Vallejo en sus redes sociales. Nos vemos en Trujillo, se le escuchó decir al depredador como nuevo jugador poeta. Sin embargo, la última información que trascendió es que su arribo no se concretaría. Me acaban de decir hoy, domingo 11, Paolo Guerrero parece que no quiere ir a la Vallejo. Incluso, subrayó como un aspecto importante que el artillero peruano se habría interesado en un equipo de la capital. Esto ha hecho que un club grande de Lima se entere y quiera contar con él. Ya se imaginarán de qué club estoy hablando. Sentenció. Esto ha hecho que un club grande de Lima se entere, por supuesto, y quiera contar con él. Ya se imaginarán de qué club estoy hablando, ¿no? En un principio, la llegada de Paolo Guerrero estaba prevista para este fin de semana. Sin embargo, algunos percances familiares le impidieron tomar su avión y su arribo. Evidentemente, quedó retrasado. ¿Y ustedes qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Paolo Guerrero ya no quiera jugar en la César Vallejo? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para estar al tanto de todas las noticias relacionadas con el fútbol. ¡Hasta la próxima!